Te encontré al lado de la cabaña. ¿Cómo llegaste aquí? No me acuerdo de nada. Para mí el género es como, es suspenso porque es meramente ir descubriendo con los personajes qué es lo que ocurre y tiene pinceladas de ciencia ficción y tiene pinceladas de acción. ¿Cómo surge esto? Lo que pasa es que como estamos abordando temas que es pena de muerte y clonación, de alguna forma yo tenía como un poco presente en mi cabeza de, a lo mejor la gente le va a costar trabajo creer que esto sea real, si me entiendes, entonces si lo empujamos un poquito hacia el futuro lo van a sentir un poco más factible, ¿no? Pero en el momento en que empujábamos hacia el futuro, bueno, pues ya teníamos que ser coherentes con el rollo visual y por eso es que se vuelve también con pinceladas de ciencia ficción y futurismo, ¿no? Pero meramente es la apuesta de lo que le está sucediendo a los personajes y este género de suspenso. ¿Cuándo fue la última vez que recuerdes que hubo un fallo de registro en la base mundial de datos? Nadie sabía quién era, siempre lo tuvieron aislado, decían que llevaba años ahí. Inclusive la gente que trabajó con nosotros en Efectos Especiales ha colaborado en un par de películas de David Fincher, entonces el talento existe, la posibilidad existe, el dinero existe, pero muchas veces a lo mejor invertir tanto dinero y todo le golpea a la misma industria porque luego es difícil recuperarlo, ¿no? Pero de que se puede hacer, se puede hacer y los mexicanos de verdad tienen muchísimo talento y hay un club súper, súper talentoso. que es más caro, sí, sí es más caro, finalmente, es un poco más caro, pero a fin de cuentas si se quiere hacer, si se quiere lograr cierto nivel de factura, sí hay que gastar un poquito más. ¿Y qué? ¿Por qué tanta curiosidad por él? Yo lo veo como un personaje humano, lo veo como un personaje, como un chavo que está en una búsqueda de la razón de su sufrimiento, en la búsqueda de su identidad por eso, porque quiere encontrar la razón de lo que le pasa, de su sufrimiento, no tanto el dolor físico, tiene un dolor físico durante la historia muy importante, pero a mí lo que me importaba era encontrar una razón para su dolor, ¿no? Una vez que tú entiendes por qué te pasa lo que te pasa, creo que es más difícil, es más fácil aceptarlo y aunque te suceda, puedes, puedes llevarlo, ¿no? Por un perfecto extraño vas y arriesgas todo. Tú sabes lo que eres, tú sabes quién eres. ¡No! 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 ¡No!